Agatha se probó una prenda detrás de otra hasta que se rindió y optó por ponerse una blusa y una falda viejas. Cuando estaba a punto de salir, se dio la vuelta corriendo, se quitó la ropa y se enfundó el body, el vestido de Jean Muir, las perlas y un par de pestañas postizas que había comprado en Londres. James Lacey la vio irse en coche. Reparó en que su vecina ya no pasaba lentamente por delante de su casa ni se asomaba ansiosa por la ventanilla. Agatha condujo por la Foss Way, la antigua calzada romana, hasta Münster, un pueblo centenario de calles adoquinadas dominado por una enorme abadía medieval. Encontró el restaurante sin problemas. Desde fuera, con las cortinas corridas, el local tenía aspecto de tienda lóbrega más que de restaurante, pero estaba segura de que el interior sería cálido y elegante. Se llevó una desagradable sorpresa al entrar en el Stavros. El suelo era de linoleo agrietado y las mesas estaban montadas con hules a cuadros. De las paredes pendían unas cuantas fotos bastante deslucidas de paisajes típicos de Grecia, como la Acrópolis, Delfos y demás. Paul Blayden se levantó para saludarla. Llevaba su viejo traje de tuit y una camisa sin corbata. «Está espléndida», dijo a modo de saludo. «No sabía que sería un restaurante tan… tan pintoresco», dijo Agatha al sentarse. «La comida compensa la decoración». Le sirvió un vaso de rexina de una jarra, y Agatha dio un sorbo que le supo, si bien no lo dijo, a gasolina aguada, aunque esperaba que el contenido alcohólico fuera lo bastante alto para infundirle ánimos. La camarera, extremadamente delgada y con un maquillaje blanco cadavérico, parecía salida de un casting para el retorno de las zombies. Se acercó a la mesa con una libreta. «¿Qué les pongo?», preguntó lacónicamente. En circunstancias normales, Agatha le habría dicho que se largara y le diera tiempo para elegir, pero esa noche había decidido interpretar el papel de mujer femenina y sumisa, así que, abanicando a Paul con sus pestañas postizas, dijo «¡Elija por mí!». Lo que se suponía que eran unas hojas de parra rellenas de arroz, llegaron a la mesa con sospechosa premura. Agatha las pinchó y concluyó que las hojas eran de col y el arroz estaba pasado, así que se dedicó a romper el pequeño envoltorio y esparcir el contenido por el plato para dar la impresión de que al menos había comido algo. Mientras tanto, Paul Bladen no paraba de hablar de sus planes para dotar a Carshley de un servicio veterinario de calidad, y también pidió otra jarra grande de retzina. Agatha se estaba bebiendo todo lo que no comía. «¿Y ahora?», sonrió y la miró a los ojos. «Hábleme de usted. ¿Cómo es que una dama tan elegante ha acabado viviendo en un pueblo de los Cotswolds?» Una ágata sobria le habría dicho que los Cotswolds no sólo estaban de moda, sino que acogían a mucha gente interesante. Pero la ágata achispada se sintió halagada y le contó que había soñado con tener una casa en el campo desde pequeña, así que había montado una empresa de éxito, la había vendido y se había jubilado joven. «Muy joven», añadió. Él alargó la mano por encima de la mesa y cogió la de Agatha. «No ha mencionado a su marido». Agatha se encogió de hombros. «Lo dejé hace muchos años. Supongo que ya habrá muerto». Agatha no se había tomado la molestia de divorciarse. La mano de Paul era cálida, seca y firme. Ella tuvo la impresión de que le faltaba el aliento y se mareaba, como si aquella fuera su primera cita. «¿Sólo hablo yo?», concluyó Agatha por fin. «¿Qué me cuenta de usted? Estoy trabajando en mi sueño. Planeo fundar una clínica veterinaria de primera, pero eso requiere dinero», dijo. Y le soltó la mano porque en ese momento la camarera les puso delante dos pasteles espringosos, bañados en miel líquida y dos tazas de fango negro que pretendían hacer pasar por café griego. «Debería comentárselo a la Asociación de Damas de Carsley», le aconsejó Agatha. «Son muy buenas recaudando fondos». «Pero, a diferencia de usted, me parecen demasiado provincianas para captar una idea tan ambiciosa». «Yo no diría eso», repuso Agatha pensando en la señora Bloxby. «Trabajan con verdadera dedicación». «Ja, claro, a diferencia de usted, me parece que hay un solo buen uno вари aficionados». «La señora Bloxby, te resuelve, te llaman la roja». «Está por la diferencia de אומרio» «Señor, lo que tiene un solo buen juicio» de señor Bloxby. «Еne de placer». «Pero, a diferencia